Como quisiera cruzar la pared y olvidarme de ti, y olvidarme de ti En tus promesas, amor, amistad, y decir ya no más, al abdurdo de todo tu plan Traspasar el velo que empaña mi ser, y dejarte de amar, y dejarte de amar Y no pensar en ti, y no pensar en ti Cruzar la pared rumbo a otro lugar, y en otros brazos poder descansar Sin engaños ni falsedad Derribar duros de contención, libres ya de tu mar Cruzar la frontera del río Jordán, y de la otra orilla poderse mirar Y decir ya no más, y no pensar en ti Y no pensar en ti Traspasar el velo que empaña mi ser, y dejarte de amar, y dejarte de amar Y no pensar en ti Y no pensar en ti Y no pensar en ti Cruzar la pared rumbo a otro lugar, y en otros brazos poder descansar Sin engaños ni falsedad Derribar muros de contención, libres ya de tu mar Cruzar la frontera del río Jordán, y de la otra orilla poderse mirar Y decir ya no más, y no pensar en ti Y no pensar en ti Y no pensar en ti Medio del río Jordán Subtítulos en aquel Corazón del río Jordán